Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Micromachine y estamos en la pista 5 con el Jeep otra vez en el desayuno. No me sé la pista. Oye, pero hay jugo de naranja por cualquier, quítense. Quieto, 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 viejo, te caíste. ¿Quién te ramó la leche? ¿Qué fue el cochino? Eh, 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 monca, que me voy. Me voy de nachas. No, mira, subimos por el cereal. Qué pro. La tapita es larga, ¿no? Oh, oh, quieto, quieto con los waffles y el jugo de naranja. Di la vuelta, di la vuelta. Guarda. No, no me fío. No se murieron todos los waffles ni también. Eh, quieto, no te caigas de la mesa, por favor. Eh, 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 eh. Oye, tranquilo, viejo. Si te veo con mala intención. Ok, 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 ok. Cuidado, no te caigas. Uy, casi. Hemos ganado, hemos ganado. Disponemos, ay, no te caigas. Más de la tula, lo hiciste. No, no, no. No, no, no. Oye, no. No, 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 ni, ni. No, 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 no... No, no, no. No, 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 ni, ni. para el circuito de una me sepulcre y bueno vamos a parar así que si les ha gustado ya saben lo que tienen que hacer los veo luego chaito